Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quítate la roca No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady como tú la quiero así Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KC Obeat Joel Julián Turizo Sensei La Industria Inc Sé que estás mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Dando Yo estoy el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Y tus problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady Mientras yo aquí estoy bailando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí entiende Que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa Él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Música Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Música Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Miley MTC Manuel Turizo KCOB Julián Turizo La sangre y la tinta nos unen La industria Manuel Turizo Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiereme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos En la cancilla Para recordarte Por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Único En cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me vichera Cucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quiereme mientras se pueda Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera De esta vida pasajera Aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz Antes de llorar Por eso quiereme en vida Vivamos los días Haciendo una historia De la que nos olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos llenos con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero Cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera ¿Cómo describir el enigma de tus ojos? ¿Cómo sabrán tus lindos labios rojos? Quiero ir más allá Que me entrees tú Ay, quiero calmar Toditos mis antojos Y cuando estemos solos Y seas solo mía Los besos en tu cuerpo Será mi poesía Bésame Háblame en el oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame Háblame en el oído Y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete, yeah Díselo Valentino Ay, como besa Cómo lo hace Cómo a mí Ella me satisface Ay, como juega Y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile De su cintura Me saca fuego Y me tortura Esa boquita Una locura Si estás cerquita Qué sabrosura Díselo Bésame Háblame en el oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame Háblame en el oído Y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Turizo Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo Con el viento Un poco lento Y a la vez violento De mis pecados Contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti Para poder besarte Acércate a mí Yo quiero provocarte Muero por esos labios para probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo a atreverte Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo a atreverte Yeah Bésame Háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrevete Bésame Háblame al oído y ven y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrevete Valentino Manuel Turizo Dímelo Vale Que hice o vid Yoé Saga White Black Dímelo ciego La industria y Julián Turizo Mami, simplemente Sensei Todo de ti quiero conocer Mami, simplemente Sensei Ando en el mundo perdido en un sueño Siempre le hago caso a mi corazón Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso Tú escogiste este soñador Y te prometeré Que siempre estaré a tu lado A tu lado Nunca soltaré tu mano Mi amor Puedo ser una estrella, un cantante Lo más importante Que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste Ya se volvió interesante Era lo que faltaba, era la vez importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que se haga realidad Lady, yo quiero amarte Quiero amarte Puedo ser una estrella, un cantante Lo más importante Lo más importante Lo más importante Que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste Ya se volvió interesante Era lo que faltaba, era la vez importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que se haga realidad Lady, yo quiero amarte Quiero amarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Todo lo que cante que se haga realidad Lady, yo quiero amarte Quiero amarte Saga White Black Oh, Manuel Turizo La industria industrial Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Para mí Para mí Sé que estás mal No quieres hablar Niña, deja ya de llorar Por aquel Que ayer no te supo valorar Tú eres más que esa idiota Mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Estás bailando Yo estoy el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Y si no llores cuando Tu sonrisa está brillando Y tus problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady Mientras yo aquí estoy bailando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí No pa' que quieras de mí entiende Que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho hermosa Con el que daño una rosa Y esa harás tú mi preciosa Él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Tengo que esperar pa' que seas feliz Y si no llores cuando Tu sonrisa está brillando Y tus problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Y si no llores cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady MTC Manuel Turizó KCOB 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 Julián Turizó La sangre y la tinta nos unen La industria Prometeo olvidarte Pero adónde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo Cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá Dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá Dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Leiré no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Bachaquita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Ozola Sensei Julian Turizo La Industria Inc Prometió olvidarte Pero no me pongo Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón Quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Si supieras cuánto te he esperado Me he cansado, ya te he dejado en la Ya no creo en tus intenciones De las heridas me he recuperado Se han borrado, ya estoy sanado Me cansé de escribirte canciones Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé, no lo logré No fue tan fácil Y aunque casi en el intento me volví a caer Te llamé Por suerte no contestaste Siguió saliendo la luna En noches oscuras Y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna Nada ha cambiado Mujer Aunque no sea tu figura Por a la que acompañe mi piel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Turizo Pa' que sepa sigo sonriendo Aunque me ha enterado También el sol sigue saliendo Del mismo lado Nada ha cambiado Yo no quería quedarme solo Pero me toco obligado Yo me quería quedar contigo Pero escogiste otro camino Y no se cambia el destino Tu frío lo calmó tu afrío Yo me quería quedar contigo Pero escogiste otro camino No se cambia el destino Tu frío lo calmó tu afrío Siguió saliendo la luna En noches oscuras Y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna Nada ha cambiado, mujer Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel Oh, 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 oh Oh, oh, oh Manuel Turizo Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé, lo logré No fue tan fácil Y aunque casi en el intento Me volví a caer Te llamé Por suerte no contestaste No, oh, 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 oh Siguió saliendo la luna En noches oscuras Y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna Nada ha cambiado, mujer Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Manuel Turizo Julián Turizo Oh, 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 oh Keitín, Keitín Sensei Rolo Butter espectacular Mami Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bollo Turizo Este fue mi último intento contigo Contigo Por mi puedes hacer lo que tu quieras Nada queda pendiente entre tu y yo Ya no Y que te vaya bien solo quisiera He decidido que así es mejor no voy a buscarte No mas Un par de tragos son suficientes para olvidarte y ahora Si supieras que estas sin ti ya no me duele si me vieras Que sin ti no pierdes sentido Como te quise así te olvido y si supieras Estar sin ti ya no me duele si me vieras Será mejor seguir aparte Si no me quieres por olvidarte voy a beber Por olvidarte voy a beber Hasta que ya no piense en ti Le diré, si no quieres yo entiendo Es más no te busco, yo olvido viviendo No hay ninguna pena que no borre el tiempo Te dejo tranquila y me vivo el momento Ya queda pendiente, puedes irte por tu parte Después de unos tragos prometo no ir a buscarte Como quisiera que me viera, soy feliz a mi manera Y aunque vuelva no voy a aceptarte Y también espero que te vaya bien Cuando vuelvas yo no estaré Voy a beber Por olvidarte mujer Espero que te vaya bien Cuando vuelvas yo no estaré Voy a beber Por olvidarte Si supieras que estás sin ti ya no me duele Si me vieras Que sin ti no pierdes sentir Como te quise así te olvido Y si supieras Estar sin ti ya no me duele Si me vieras Será mejor seguir aparte Si no me quieres por olvidarte voy a beber Eh, 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 eh Por olvidarte mujer, espero que te vaya bien Cuando vuelvas yo no estaré, voy a beber Por olvidarte Si supieras que estar sin ti ya no me duele si me vieras Que sin ti no pierdes sentido Como te quise así te olvido y si supieras Estar sin ti ya no me duele si me vieras Será mejor seguir aparte si no me quieres por olvidarte Voy a beber, eh, 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 eh Por olvidarte voy a beber, eh, 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 eh Hasta que ya no piense en ti mujer Julián Turizo La sangre y la tinta más humed Julián Turizo Casey O'Bit Maya Sensei, la industria in No hay que hablar, ya sentimos la conexión Al llegar, llamaste toda la atención Que se queda la noche entera Si le ponen lo que ella quiera Así quería verte bailando conmigo Moviéndote a tu manera Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Eh, eh, eh Pero a mí no me ignora Esperando a que cooperes Para probar un poco de tus poderes No te demores que es el momento Déjame probar todos tus movimientos Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Yeah, eh, eh Pero a mí no me ignora Ella es la única que llega y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella no te vaya a estrellar Ella, ella, la única que llega y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella no te vaya a estrellar Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, bailándose nos van las horas Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, pero a mí no me ignora Manuel Turizo, Julian Turizo Sky Rompiendo la industria inc Así quería verte bailando, vivo moviéndote a tu manera Sinceramente, te digo que no fue mi intención lastimarte Y quiero darte perdón Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste Te confieso nunca fue mi plan de algún día maltratarte Cuánto quisiera devolver el tiempo pa' recuperarte Y si tú me das la oportunidad de hacerte sentir lo más especial en toda mi vida Dame la oportunidad otra vez Cuánto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía Llenar todo tu mundo de alegría Que nuestro amor sea una fantasía Y demostrarte lo que por ti siento Y tú no sabías Y tú no sabías dañarte corazón yo no quería Sé que todo esto fue culpa mía Y te pido perdón Quisiera poder volver y no decir adiós Sé que te mereces una explicación Acepto que fui culpable de esta situación Pero me arrepiento de corazón Solo quiero que me des la oportunidad Yo no estoy mucho más grande que un error Entiende, no te quiero perder mi vida Yo puedo ser mucho mejor Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Cuánto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía Llenar todo tu mundo de alegría Que nuestro amor sea una fantasía Y demostrarte lo que por ti siento Y tú no sabías dañarte el corazón yo no quería Sé que todo esto fue culpa mía Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste Te confieso nunca fue mi plan de algún día maltratarte Cuánto quisiera devolver el tiempo para recuperarte Cuánto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía Llenar todo tu mundo de alegría Que nuestro amor sea una fantasía Llenar todo tu mundo de alegría Y demostrarte lo que por ti siento Y tú no sabías Dañarte el corazón yo no quería Sé que todo esto fue culpa mía Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Un error lo comete cualquiera Y yo lo cometí Manuel Turizo Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen K-K-K-K-C-O-B Sensei La industria y Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que No supo valorar No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel alerizarte Llevarte lentamente Donde estemos tú y de aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quítate la ropa No confunda mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Te ayuno de tus sueños Conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KCO Beat Joel Julian Turizo Sensei La Industria Inc Sé que estás mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel Que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sal a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Y ando Toto el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar Pa' que seas feliz Y si no llores cuando Tu sonrisa está brillando Y tus problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza Má, lady Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí Entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho Hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa Él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo daré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Oh, oh, oh Toto el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar Pa' que seas feliz Si no llores cuando Tu sonrisa está brillando Los problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza mal Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar Pa' que seas feliz Si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Los problemas olvidando Nada puede compararse Con tu belleza mal La ley de MTC Manuel Turizo KCOB Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La industria y La industria y la tinta nos unen Quiero ser feliz Que no llores cuando